Música Hola, bienvenidos a la cocina sana de María Fén Hoy vamos a preparar una ensalada de judías verdes y salmón al vapor y la vamos a alinear con un aceite de albahaca ¡Buenísimo! ¡Vamos! Música Mira, lo primero que vamos a hacer es hervir las judías verdes y para hervirlas las vamos a cortar así por el medio y ahora en tres o cuatro trozos cada uno es decir, los tienen que quedar así, bastoncitos Mirad, hemos puesto la judía verde a hervir con una cucharadita de sal y ahora se nos va a hacer el salmón al haber Vamos a poner el salmón a ver que no nos ponemos aquí con el hervor de las judías verdes tapamos y lo tenemos aproximadamente unos diez minutos Mirad, esto ya está ya tenemos el salmón al vapor ahora lo vamos a reservar lo vamos a dejar enfriar y esto lo vamos a enfriar en el colador mirad, enfriamos como la pasta como hacemos con la pasta exactamente igual con agua fría ahora vamos a hacer el aceite de albahaca ponemos agua y vamos a escaldar la albahaca Mirad, el agua está empezando a hervir metemos la albahaca pero nada unos segundos Mirad, lo hemos tenido nada cinco o seis segundos apagamos el fuego y enfriamos exactamente igual que hemos hecho con las judías verdes Mirad, hemos puesto la albahaca para triturarla ponemos aceite y trituramos ya lo tenemos triturado y ahora vamos a colarlo Mirad el aceite que nos ha quedado con esto vamos a aliñar la ensaladita bueno, pues ya lo tenemos todo hecho y ahora vamos a montarlo el plato hemos puesto las judías verdes en el fondo hemos cortado la cebollita así a trocitos y los rábanos finitos vamos a poner vamos a poner una capa de cebollita y arriba vamos a poner los rábanos ya tenemos los rábanos puestos y ahora vamos a poner el salmón encima y de todo y ahora aliñaremos con el aceite de albahaca mirad ya lo tenemos y ahora ya vamos a aliñar con el aceite de albahaca ya tenemos aliñada mirad que pinta ahora vamos a ponerle sal rosa recién morida y por último y para rematar semillas de sésamo y ya tenemos la ensalada gracias